Tres vueltas dio, yo me quedé quieto y el pajarito se posó en una viga de madera al frente y el pajarito se me quedó viendo y silbó, silbó y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez para esta batalla que hoy empieza, ahora la victoria del 14 de abril. Gracias comandante y padre, porque sabemos, como dijo María, que tú andas volando libre, libre por allí, que tu alma pura se ganó al cielo y los pueblos del mundo te dicen, Cristo Redentor de los pobres de América, porque te ganaste el título con los pobres de la tierra, con el pueblo de Venezuela. Barinas, aquí pasaron revolucionarios de todos los, de todas las épocas, pero hubo uno de especial que no pasó por aquí, nació aquí, aquí se formó y como decíamos en la mañana, aquí forjó su carácter, en esta tierra buena de Barinas, ese gigante nuestro, formó su sabiduría, sus sentimientos nobles de amor por su familia, sus sentimientos nobles de amor por el pueblo, aquí empezó a amar la historia de Maizanta, de Zamora, de Bolívar, aquí aprendió a amar al pueblo indio de a pie, al pueblo descalzo de las sabanas barinesas.